El Centro de la Comunidad de Antequera 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 La Comunidad de Antequera Dar paso a la persona que hoy nos hará vibrar con sus palabras Sí, hablo de ella De Eugenia María Acedo Tapia Nacida en Antequera, Nacida en Antequera en 1981 Profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura Y responsable de Comunicación y Marketing del Centro Universitario de Antequera María Inmaculada Ha escrito a la Universidad de Málaga desde 2010 Además, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y entre sus muchos títulos posee varios másteres en Comunicación y Cultura En alta especialización en Filología Hispánica y en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales vinculados a la didáctica de la lengua y la literatura Teniendo múltiples publicaciones en este sentido También, otras de sus líneas de investigación es, como no, la historia de Antequera Ha sido profesora asociada del Departamento de Didáctica de la Lengua de la Universidad de Málaga y concejal de Patrimonio y Juventud del Ecentísimo Ayuntamiento de Antequera Diplomada de la Escuela Teológica San Manuel González Secretaria de la Sacramental de San Salvador Real e Ilustra Chicofradía de la Santa Cruz en Jerusalén Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Socorro Coronada desde 2007 Muy unida en su juventud a la Hermandad de Santa Ofemia y a la Hermandad del Rocío En 2009 presentó su primer cartel El de la Asociación Cultural La Horquilla en esta misma iglesia Desde entonces ha tenido en sus manos la presentación de varios carteles Santa Ofemia en 2011 Domingo de Ramos Collinica en 2014 400 aniversario de la Cufladía de Arriba en 2019, entre otros Destacar también la realización del Pregón de Navidad en 2010 La Oración a la Virgen del Socorro en 2011 El Pregón de la Hermandad del Rocío en 2014 El Pregón del Viernes de Dolores de Bobadilla Estación en 2015 El Pregón de la Semana Santa de Antequera en 2019 Y la presentación del cartel conmemorativo de la apertura del centenario De la coronación de Nuestra Señora de los Remedios en 2021 Como veis, toda una mujer destacable en la historia de Antequera De sus ciudadanos, de su pueblo, de sus calles y de sus hermandades 24 de febrero de 2024 Otra más para añadir a esa intachable biografía que te acompaña Y para mí, todo un honor haberte podido presentar Enhorabeno, Eugenio Bendito sea Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en su gran misericordia Nos hizo renacer Por la resurrección de Jesucristo A una esperanza viva Ilustrísimo Señor Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera Mi querido Don Manuel Jesús Barón Río Miembros de la Corporación Municipal Y demás autoridades civiles presentes Presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Antequera Mi amiga Trinidad Calvo Y miembros de su Junta Permanente Hermano Mayor De esta y muy querida Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia Nuestra Señora del Consuelo Don Juan Jesús González Hidalgo Y miembros de su Junta de Gobierno Hermanos mayores Y miembros de las diversas Cofradías Que hoy habéis querido acompañar en este último día del Sectenario Don Antonio Jaén Sánchez Autor de nuestro cartel Cofrades, familias, amigos, alumnas Hermanos en Cristo todos Buenas noches, paz y bien Gracias mi querida Almudena Trillo por las bonitas palabras que me dirigen De las que no soy merecedora Tu sentido presentación del año pasado no dejó indiferente a nadie Gracias también y perdón a mi marido y a mi hijo por el tiempo que les robo para estos monasteres Gracias Juanje y gracias a tu Junta de Gobierno por elegirme para presentar este cartel que tan buenos recuerdos me trae Gracias porque uno piensa que cuando ya ha pregonado nuestra Semana Mayor pocas cosas le quedan por hacer Y cuando quizás más retirada me encuentro del mundo Cofrade por mis obligaciones familiares Mi amigo Juanje me llamó y me encomendó esta dicha A Juanje y a la Cofradía del Consuelo era imposible decirle que no Imposible porque para mí aquí empezó todo Todo empezó cuando con la edad de mis hijos yo venía cada domingo a misa a esta iglesia Después de ir a ver a mi abuela volvíamos rápido para venir a misa de ocho a San Pedro Y fueron sus titulares, la Virgen del Consuelo y el Cristo de la Misericordia Los que escucharon mis primeras oraciones Aquellos rezos infantiles que con gran inocencia pedían cosas banales Aparte de ello, la Virgen del Consuelo siempre llegó a mi vida por mi madrina de bautismo Mi tía Tere Ruiz y por mi tía Conchi Olmedo, camarera honoraria de nuestra madre Ambas tan devotas de la Virgen que pensar en Consuelo me hace pensar en ellas dos Y junto a ellas, mis tíos Rafael y Manolo Y por supuesto, mi padre Siempre los hermanos accedo tan unidos a esta cofradía Siempre tan unidos a su cartel Ellos tres me enseñaron a amarte, Madre del Consuelo Ellos me enseñaron a admirarte, Cristo de la Misericordia Y me gustaría dedicar esta presentación a otra de las personas que más me llenó de consuelo A esa persona que hoy me hubiera recibido en el atril de este templo Y me hubiera pedido con amabilidad y cariño que le guardase un ejemplar de esta mi presentación Para su particular colección Sí, hablo de don Antonio Bracho, alma mater de esta hermandad por la que vio su vida Como tantos otros cofrades que tanta huella dejaron en ella No puedo olvidar a Gracia No puedo olvidar a Javi No olvidéis seguro a Sebastián Mellado O a María Luque Cuántos cofrades anónimos que hacen tanto por cada una de nuestras cofradías Y que quizás no salen en periódicos ni dan pregones o presentaciones Pero que sin ellos nada funcionaría Por ellos, por los que ya se fueron A ellos dedico esta mi presentación Y aquí empezó todo Porque los jóvenes cofrades de Antequera A través de la asociación La Horquilla Con David Artacho como presidente de la misma Me dieron la primera oportunidad de presentar un cartel Y fue aquí, un 20 de febrero de 2009 Cuando por primera vez alcé la voz para hablar de la Semana Santa de Antequera Y del Cristo de la Misericordia Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María la de Cleofás Y María la Magdalena Jesús, al ver a su madre Y junto a ella al discípulo al que amaba Dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego, dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Misericordia, Señor, misericordia Afligida, Señor, me encuentro De ver junto a tu madre Tan despiadado sacrificio Como María Magdalena quiero ser Y a tus pies siempre estar Como San Juan, ese único apóstol Que en tu cruz te vio amar Como ellos te quiero hablar Así hablaba hace justo 15 años En esta misma iglesia parroquial del siglo XVI Que pronto quedaría pequeña Y a los pocos años de construirse Se comenzaría su ampliación Para convertirla en este edificio De proporciones catedralicias Donde el pueblo antequerano Pudiera mostrar su profunda fe Al único y verdadero Dios Y fue en esta misma iglesia Donde hablé de la juventud confrade De cómo Benedicto XVI Por aquel entonces Pedía discípulos de Cristo Que no escatimasen tiempo ni energía Para servir al Evangelio Se necesitaban Y se siguen necesitando Jóvenes que dejen arder dentro de sí El amor de Dios Y respondan generosamente A su llamamiento apremiante Me alegra ver Que los jóvenes Que por aquel entonces Empezábamos a formar Las juntas jóvenes De nuestras respectivas cofradías Son hoy ya Los hermanos mayores Y miembros De las juntas de gobierno De las mismas Me alegra ver Que a pesar de que Muchas veces Pensemos que el mundo Se va a pique Hay nuevas generaciones Dispuestas a seguir Proclamando la verdad Me alegra ver Cómo jóvenes Se siguen acercando Cada día Las cofradías En pos de descubrir Ese sentimiento Que te llena de felicidad Ese sentimiento Cofrade Que no se puede explicar Que se siente O no se siente Pero que nadie Te lo puede enseñar Me alegra ver Cómo los mayores De nuestras cofradías Siguen siendo Esa piedra Como San Pedro Sobre la que edificar Las nuevas cofradías Los tiempos cambian Pero la esencia Debe quedar Me alegra ver Cómo mi generación Los que éramos jóvenes En aquel entonces Y hoy ya somos Padres de familia Comenzamos a llevar A nuestros hijos A la hermandad Y cofradías Para que empiecen A sentir Esa pasión Que no se olvida Para que empiece A brotar en ellos Ese amor Que nos ilumina Me alegra ver Cómo el tiempo Fluye Cómo todo pasa Cómo cambiamos Cómo mejoran Nuestros tronos Y estaciones De penitencia Cómo se renuevan Nuestras cofradías Pero me alegra ver Cómo nuestro estilo Antequerano No se pierde Cómo perdura Y cómo Los de antes Los de ahora Y los de siempre Lo sienten Me alegra saber Que sigue habiendo Jóvenes artistas Valientes Comprometidos Y fieles Me alegra saber Que aunque se escuche Mucho la palabra Rompedor En las últimas Presentaciones De carteles Aquí hoy No venimos A romper nada Venimos A mostrar A Antequera La verdad La verdad De lo que celebramos En Semana Santa Y he tenido El orgullo Y la suerte De poder conocer A un artista Que ha sabido Captar Nuestra esencia Antequerana Nuestro carisma De misericordia Y consuelo Y plasmarlo En una obra Que quedará Para la historia De esta hermandad Don Antonio Jaén Sánchez Nació En Arcos De la Frontera En Sevilla Estudia Y se gradúa En Historia Del Arte En 2019 Cursando Igualmente Un máster En Patrimonio Artístico Andaluz Y su proyección Iberoamericana En la misma Universidad Hasta 2021 Influenciado Por algunos De sus maestros Como Contrapunto Julio Martín Y Juanma Sánchez Fernán O Santi León En la fotografía Más adelante Despierta Su interés Por la cartelería Gráfica De finales Del siglo XIX Siglo XX Y contemporánea Siendo su inspiración Para trabajar Digitalmente Obras de esta índole A partir De sus propias Fotografías Los colores La tipografía Y algunos De los motivos Que introducen En ellas Son parte fundamental De su lenguaje Creando Una unidad Compositiva Que va más allá De la mera Contemplación En 2023 Ha realizado Varios carteles Como el del Vía Crucio En acción de gracia Al Santísimo Cristo De la aspiración De la hermandad Del cachorro En Sevilla El cartel De la reposición Al culto De María Santísima De las angustias De la archicofradía Del exeomo En Cádiz El cartel Del martes santo 2023 De la hermandad De Medina Celí Esperanza En Algeciras El de la semana santa De la hermandad Del prendimiento En Córdoba El de la semana santa De la viña Cádiz Que edita La archicofradía De la palma coronada De la semana santa De la hermandad Que contactar con él Porque anda De un sitio a otro Presentando varios carteles Es más Le damos especialmente La gracia Hoy Por estar aquí Puesto que a esta misma hora Se está presentando Otro cartel suyo En la pasión En Córdoba Y mañana mismo Se presenta El de Jesús rescatado En la misma ciudad Una suerte Antonio Tenerte hoy aquí Entre nosotros Una suerte poder disfrutar Este año De tu obra en Antequera Y una suerte Que Ángel Y Alejandro Otros dos grandes artistas Te secuestraran Para que realizases Esta obra de arte Además de carteles Su obra Se ha podido ver En numerosas exposiciones En Andalucía Pilares Iconos de la semana santa Alcense Junto a José Miguel González Morales En Arcos de la Frontera Lenguaje Mirada a la Semana Santa Exposición colectiva En el Palacio del Mayoraco También en su ciudad natal Viñera Exposición fotográfica Colectiva Celebrada en el Mercado Central De Abacho Organizada por la Archicofraría De la Palma Coronada En Cádiz Que tuve la suerte de ver O Esperanza Mare Organizada por la Hermandad De Medinaceli Y Esperanza de Algeciras Una suerte Poder contar Con un artista Que sigue la estela De los anteriores cartelistas Del Jove Santo de Antiquera Y que seguro Todos ustedes Están deseando ver Por ello Pido al hermano mayor Don Juan Jesús González A su autor Don Antonio Jaén Y a nuestro alcalde Don Manuel Jesús Barón Que descubran la obra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Clavado en la cruz Mi Jesús Clavado en la cruz Así te presentas El Jueves Santo Ante nosotros Misericordia que deja Tu amor y tu luz Sangre que brota De tu costado Llenando antequera Del color rojo Que marca el fin De tu juventud Clavado en la cruz Mi Jesús Clavado en la cruz Corona de espinas El pecado del hombre Lavó y clava Cada día Con quietud Potencias Que reflejan A un Rey de Reyes Que nos salva De la mortal esclavitud Clavado en la cruz Mi Jesús Clavado en la cruz Clavos en tus manos Y en tus pies Me hacen ver Tu infinitud Solo un paño De pureza Te cubre Demostrando Tu manidad Con lentitud Clavado en la cruz Mi Jesús Clavado en la cruz Estrellas y soles Te rodean Demostrando al mundo Cuál importante Es la gratitud Una cruz Tú soportaste Para salvar al mundo Y llevarnos Para siempre A la vida en plenitud Mi Jesús Antonio Jaén No ha creado un cartel Ha creado un estandarte Con el que poder salir A proclamar Que Cristo es misericordia Que Cristo muere El jueves santo En Antequera Que Cristo muere En el consuelo De su madre Para demostrar al mundo Que él es el camino La verdad Y la vida La cofradía Acaba de presentar Su estandarte fundacional Y Antonio viene A realizar un homenaje A dicho estandarte Pero colocando en el centro Al que es el centro De esta hermandad Y de la cristiandad Al Cristo de la misericordia A sus pies Ya no está María Magdalena Ni la Virgen de lo afligido Ni San Juan Porque a sus pies está Antequera entera Antequera en 2024 Con esa jarra de azucenas Que se deja entrever Entre las letras Antequeranos todos Cofrades Arrodillados ante la magnitud De su presencia Es Dios mismo El que se hace misericordia Y se queda en San Pedro Para redimirnos Perdonad No se queda en San Pedro Jueves Santo Jueves de misericordia Y consuelo Jueves en el que este Cristo Este Dios hecho hombre Se pasea por las calles De nuestra Antequera Jueves Santo Queda claro El Jueves Santo en Antequera Es rojo y negro Como el estandarte Que Antonio ha creado Negro de la cruz Que crucificó a Jesús Negro del dolor Que le causamos todos Del dolor Que esta humanidad perdida Causa cada día Es el negro De la guerra Cuantas guerras Señor Cuantas guerras Es el negro De la pérdida De la pérdida De un ser querido De la pérdida De tantos niños inocentes Que no llegan a ver La luz del día Es el negro De la enfermedad Cuantas enfermedades Cuantas incurables Cuanto daño En la familia Cuanto dolor En el enfermo Es el negro De las familias Del egoísmo Del relativismo Del relativismo Que nos invade En nuestra sociedad Es el negro Del que ha perdido El sentido de su vida Del que no encuentra camino Del que piensa Cosas innombrables Del que grita al cielo Para que le dé Consuelo Porque el Jueves Santo No es solo negro Es rojo Es rojo Pasión Es rojo Del amor Que Dios nos dio Es rojo De ese amor Que nos regaló En su madre Bendito regalo Nuestra madre Del consuelo Es rojo Que inunda Su manto Es grana Y oro El color Del Jueves Santo Es rojo Colorado Me dijo Antonio Como ese palio Que de Andalucía Cuando se termine Será la envidia Bien llevado Es rojo Como la sangre Que se derrama Cada Jueves Santo Cuando nuestro Cristo Muere por las calles De Antequera Visitando cada monumento Cada iglesia abierta Es rojo Esperanza Porque ante la muerte Nuestro Cristo Misericordioso Nos regala Su madre Madre de los afligidos A la que imploramos Perdón Y en tanta oscuridad Perdidos Es rojo El color Que nos trajo Esta hermandad Para no olvidar Que si triste Fue el dolor El domingo La salvación Vendrá Misericordia Y consuelo Negro y rojo Bordado En el estandarte Que no la veis A consuelo Sin ella Cristo Nunca podría estar Por eso Su cruz negra Sobre el rojo Saldrá Sobre ese dibujo De su altar De su camarín Sin igual Que no la veis A consuelo Es el sol Es el sol y la luna Junto a Cristo Es una estrella Maternal El cielo Se llena de estrellas Y soles Para recibir Al que es sol Y estrella inmortal Este estandarte Abre paso Y anuncia Que la semana santa Está al llegar Que queda poco Para escuchar de nuevo A nuestra madre Bailando ese vals Antequeranos todos De esta tierra mía Cofrades De misericordia Y consuelo Preparad Vuestras mejores galas Que ya se acerca Vuestro día Que pronto Pegarán a esa puerta Y se abrirá De nuevo La algarabía Que pronto Saldrá De nuevo Cristo A misericordia Dar Al pueblo En su agonía Que pronto Saldrá Consuelo Y con orgullo Con esa levanta Y su vals Que nunca faltaría Su hermano mayor De nuevo La llevará Al cielo Se encenderán Las 48 velas De su candelería Una obra maestra De la orfebrería Y comenzará Su andadura Por Cruz Blanca Y bajará De nuevo Por esa calle Con armonía Hasta que llegue A Duranes ¡Ay Dios! No se lo pierdan Sublime Esa marcha Madre mía Y seguirán Rociando Consuelo Y misericordia Por las calles Que en mi niñez Siempre recorría Hasta que lleguen A San Sebastián Donde el tiempo Se detendrá Para rezar Ante el mismísimo Dios Que en su monumento Estará Comenzará El recorrido Oficial Y su hermanaco Aumentarán Como aumenta Su fe Cuando debajo De los tronos Los meserán Penitentes De negro y rojo Abrirán El cortejo Presididos Presididos Por este cartel Que hoy En estandarte Se convierte Como San Juan Para anunciar Al que viene Al que nos salva Y al que pase Lo que pase Siempre nos salvará Monaguillos Que con incienso Alaban a un Dios En el que ponen Su esperanza Y al que nunca Abandonarán Mantillas De negro y luto Rezan el rosario En su andar Y a su paso Por remedios Se arrodillarán Ya se escuchan Las agrupaciones De arenas Y linares Que con nuevas marchas Siempre nos sorprenderán Y cuando De repente Vea Esos campanilleros De lujo Anunciando a la Virgen Que entra A laguna Con la madrugada Entonces Mi corazón Se encoge Entonces Mi corazón Deja de palpitar Porque Consuelo Se adentra En su barrio Más cercano En las calles Del pueblo En donde La gente Se sale De los balcones Porque a consuelo O al Cristo De la misericordia Quieren tocar Ahí el enfermo Se asoma Ahí se acerca A su casa Ahí comienzan A bajar A bendecir A la vega Desde la trinidad Allí Cristo Y su madre Un año más A los campos Traerán La ansiada lluvia Esa que tanto Necesitamos Esa que no paramos De suplicar Allí Cristo Y su madre De nuevo De bici Escucharán La oración Que ayuda A su hermanaco A coger Las fuerzas Que necesitarán Para correr Esa vega Para correr Al cielo Que ya está A punto De llegar Porque cuando Se corre Una vega El corazón Palpita Y al gritar La emoción Nos invade Porque gracias A ellos Pudimos correrla Un año más Aplausos Se expanden Lágrimas Llegarán Porque nuestro Cristo Ya está arriba Y consuelo Consuelo Ya está al llegar Porque los hermanacos Y cofrades En un abrazo Se fundirán Porque los novios Se besan Y nuestra madre Cumple de nuevo El milagro El milagro De verla En la calle Un año más Que si misericordia Se acerca a su casa Con caridad Consuelo Con esperanza Llegará Esperar Esperar Que una saeta Suena Que la pasión Desbordada Se tiene que hacer Notar Que empieza El himno De España Que ya se van A encerrar Que no cofrades No lloréis Que ha sido Un sueño Que vuestro Jueves Santo Aún no ha empezado Antequeranos Cofrades De esta tierra Mía Cofrades De misericordia Y consuelo Preparad Vuestras mejores Galas Que aún No ha llegado El día Que este cartel Estandarte Solo viene A anunciar Que queda poco Para que de nuevo El rojo Salga a la calle Para que antequera Se cubra De olor A azahar Para que la ciudad Se engalane Con sus mejores Galas Porque consuelo Y misericordia Por ellas Se pasearán Porque si grande Es nuestra semana Santa Más grande Este año Será Porque consuelo Y misericordia Vienen Vienen A demostrar A todos La verdad He dicho Gracias Gracias.